Hola Guerreros de la Luz, aquí Ozomano22 y bienvenidos a un episodio más de Tombi2. Acabamos de llegar al Templo del Agua y quiero enseñaros una cosa. Como la ciudad de Cielo no podemos saltar ni golpear, este traje de cerdo tiene la habilidad de saltar un poquito más alto de lo normal. Así que vamos a explorar esta zona. Esta zona más peligrosa, evidentemente no podemos nadar ahí debajo del agua. Si vamos por abajo, mira voy a enseñar, aquí no morimos por supuesto. Si vamos aquí en medio, esto irá para matarnos. Así que hay que tener mucho cuidado porque no podemos nadar, tenemos que adquirir esa habilidad, al igual que el Tombi1. Pero como puede saltar muy alto, podemos llegar fácilmente hasta aquí. Lo mismo hasta aquí. Habitación del artesano de cristal, a ver. Estoy haciendo los adornos del Templo del Agua. Los adornos transparentes son especialmente complicados. Un poco de cristal. Un poco de cristal. poder de afrontar. Ese acuerdo con el agua que no sé nadar. ¡Eh! Viajero, ayúdame. La planta acuática está absorbiendo y no puedo salir. ¿Planta acuática? Hay plantas acuáticas en todas partes. Las absorben nutrientes en la superficie para crecer. Yo solo nadaba por aquí, como siempre. O os acordáis que hay plantas rectas por todos los lugares, solo hay que cortarlas y explotarlas y romperlas con el mismo garfio y ya está, a ver que quiere éste, me suena el estómago, ¿tienes algo para comer? Oh necesito comer algo, cualquier cosa, ay tengo tanta hambre Hombre le podemos dar alguna tartera a esta, pero creo que hay que darle el abocadillo a esto que se hace... No, está bien, ¿no? Ay comida, dame, dame, no, suficiente con la tartera Oh, que bien, estaba tan bueno, te hice saciado, genial, que bueno estar vivo Oh, estaba delicioso, nunca he probado algo tan rico en mi vida, gracias Vale, primer evento del Templo del Agua hecho Aparentemente es un evento secundario, en el agradecimiento te diré, y solo a ti, un secreto increíble que descubrí en mis viajes En algún lugar del continente hay tres torres donde se aconden armas legendarias El aventurero normal solo conoce estas torres, valentía, fuerza y sabiduría, por su nombre Las llaves de las tres torres son hechizos mágicos El acceso a las torres está oculto, pero si dices el hechizo correcto junto a la torre, se abrirá Si solo sabes parte del hechizo, la puerta aparecerá, pero no abierta, debes buscar el resto Para entrar a la torre, debes memorizar perfectamente el hechizo De todos modos, debes decir el hechizo en el lugar adecuado Sobre los hechizos si te le llaman cada parte de alguno incluso se habla ahora ¿Qué piensas? Maravilloso, ¿no? Sé más cosas, pero no te las diré, ja Oh, no encuentro mi mochila, llevaba toda la herramienta para viajar Vale, y nosotros tenemos que buscártelo, ¿no? Vale, son una arma legendaria buenísima Pero ahora mismo no tenemos esos hechizos, esas llaves para las torres No hay nada Vamos por aquí Vale, aquí habría que tener cuidado Porque esto está lleno de agua Así que lo que vamos a hacer es, en vez de ir por ahí, por atrás Por la parte del fondo Vamos por aquí Hasta que no adquirí Obvio, adquiricamos ¿Cómo se dice? Adquirí Vale, tener cuidado con estos bichos Abre la compuesta del agua Vale, eso es por la... Por lo que he cogido Si pincháis esos bichos Se convierte en estas cosas Que nos pueden servir para... Madre mía Casi, casi, casi Vale, aquí y aquí Vale, perfecto ¿Cómo yo...? ¿Cómo me enfrentaba yo a este? Mira, el Light Tennis Tiene una pieza de este que aquí está ¿En serio? No Vamos a hablar con este ¿Qué? ¿No eres un cerdo agua? Me has asustado ¿Qué va? Lo siento Pensaba que los cerdo agua me asaltaban de nuevo ¿Asaltaban? ¿Pasó algo? Sí, que se lleva el piñón redondo Y lo que vieron en algún sitio Ahora no puedo abrir Y la busco un puerta del agua Se lo damos Es el piñón redondo Lo creía perdido para siempre Ahora A la puerta del agua Tío, para abrir esa puerta Creo que es la misma manchada a la puerta esta de la derecha Ahí está La puerta del agua ya está abierta ¿Has visto el tanque de agua en esta habitación? Lo hizo nuestro artesano del cristal Y es una obra maestra ¿Vamos a entrar? ¿Vamos a entrar? ¿Vamos a entrar? ¿Vamos a entrar? No El templo del agua está, como su nombre indica Casi cubierto de agua Siempre llueve debido a la margen del cerdo de agua Se está haciendo aumentar la corriente Si no sabes nada Este es un sitio muy peligroso Uff ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? Me han capturado los cerdos agua Los cerdos de agua Los cerdos de agua los han capturado Y a ver que quiere Comprendo Tenemos que ayudar de alguna forma Gracias Lleva aquí tanto tiempo Veamos Puedes llenar este tanque de agua hasta el borde Y escapar por arriba Para conseguirlo tenemos que llenar este agujero Ese de ahí Sí Tenemos que taparlo Si está el artesano que hemos visto Creo que él hizo el tanque Tenemos que pedirle Que haga algo Para tapar eso Porque si llevamos aquí El agua sale por el agujero Traje de cerrinado, nada Pero ahora mismo no tenemos Tenemos que conseguir esta cosa Tener cuidado Tener cuidado Vale Hemos obtenido el cristal Que sirve para que el artesano haga Para que el artesano haga el cristal Vamos por arriba Bueno, bueno, tan arriba no Tan arriba no Tan arriba no Era... aquí Ahí Ahora este hará un... Un panel Un panel Shist Oh Pura magia Muy bien Ahora lo pondremos en el... Donde está la sirena Es para nebloquear el agujero Vale Ahora vamos para allá Uy, muchas gracias Así no puedo pasar Así no puedo pasar Que va, choco... Choco ahí Ahora... Ahora me diré como llego yo ahí Madre mía Tenía que haberlo hecho antes Tenía que haberlo hecho antes, ¿no? Tenía que haberlo hecho antes, ¿no? Vale, así sí Así sí Así sí Uf, madre mía Ponemos el panel Ponemos el panel ¡Oh! ¡Genial! ¡Perfecto! Y ahora lo llenamos de agua Y la sirena se podrá escapar ¡Perfecto! Hablamos con ellos otra vez Gracias Has sido de gran ayuda Quiero darte algo a cambio ¿Qué... ¿Qué es esto? Un caje de cerdo Tengo el regalo perfecto para ti Traje de cerdo se ha eliminado Traje de cerdo Traje de cerdo Por la antigua sabiduría Y la protección del espíritu del agua Otorgo a este traje Nuevos poderes ¿Es un cerdo azul? O te doy un traje de cerdo y nado Cerdo, nado, cerdo y nado ¿Tengo más poder a tu traje de cerdo? Yo te di el poder de nadar Coger 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 de nadar Siempre es una sirena Es que nos enseña No, espérate En Tommy 1 era Charles Y luego una sirena nos enseña a bucear Aquí en Tommy 2 no... No se bucea Aunque se... ¿Qué tal? Para nadar Tenemos que tener siempre Puesto el traje Así que... A ver qué hay por aquí Nada Vámonos Ahora podemos nadar tranquilamente Vamos por el otro lado Había... Más zonas por aquí Vamos por ahora un poco más La zona del templo del agua Oh, está oscuro Wow, esto está muy oscuro No veo nada No hay luz suficiente ¿Os acordáis de la mariposa luciánaga? Pues si ven para esto Ey, hay alguien ahí Me estoy bien en esta habitación Está muy oscuro y no veo Necesita más luz Ya lo tengo Veinte luciánagas de nieve Voy a dar una luz brillante Lo intentaré Vale Veinte luciánagas ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Espérate Si lo veo No, no lo veo Aquí, once Eso lo haréis fuera de cámara Conseguiré veinte luciánagas A ver, vamos Vamos a ver por aquí Cuidado con estos bichos Eh, 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 eh Un coje, eh Esto de aquí Si lo pulsamos Saldrá esa agua Tomi Parece un mecanismo que abre el grifo cuando la palanca baja ¿Y tal podamos poner algo pesado sobre la palanca? Pero, mmm Esta palanca es como el paletar de una tatua Paletar sagrado Vale, esa agua es sagrada y sirve para ¿Cómo se dice? De petrificar Por ejemplo Avarón Y si conseguimos avarón podemos viajar sin tener las alas mágicas Pero ahora mismo tenemos que poner algo debajo Eh, mira, un bicho Cangrejo raro, vale Ya tenemos otro animal de esto Otra casa de los mini ratones A ver Eh, tú, encontrate mi piñón Nos volvemos a ver Mira ese piñón recordé este enorme manivela Vi tres grandes agujeros por ahí Oh, este es el piñón Bien, el piñón redondo pero como ves necesita tres más Bajo nosotros está el túnel Minita Se sube girando esta manivela Al menos, eso dijo Win ¿El túnel Minita? Win Ah, es un extraño túnel que coge a la gente que pasa por él Win fabricó el mecanismo pero olvidó de hacer más piñones Aquí tenemos uno pero ¿Dónde están los otros? Vamos, tenemos que coger los mismos piñones que hemos visto a lo largo del viaje y con eso podrá ponerse una máquina que sirve para hacernos pequeños y podamos entrar en todas las casas de los mini ratones Y viene muy bien Hay muchas casas de mini ratones de estos Bueno Vamos a entrar más por aquí Ah, mira Una pegada de esta La pinchamos ¿Y esto qué es? Torre dorada Uso de panel Fafinari ¿Os acordáis de la caja PA? Que sirve que nos da estas cosas pues sirven para ponerlas 6 Y son un total de 5 Y son un total de 5 Vale, no tenemos más de momento Vamos por aquí arriba Y ahí vemos un cofre Salta Otección de derecha del arpa Vale, estos son parte de una arpa que luego nos servirá Entramos por aquí El otro lado de la cascada ¿Os acordáis en el primer capítulo? En la primera... Ah, no, una puerta Hemos encontrado una puerta de Cerdiablo Quiero caerla de hielo Pero ahora mismo no lo vamos a hacer Primero quiero explorar esta zona Pero el Cerdiablo de hielo fue mi primer Cerdiablo cuando la... Cuando jugué por primera vez a este juego ¡Eh! Mira ahí, el cofre ahí Pero una de ahí es blanca así que... de momento no Vale, aquí vemos como una especie de jaula pero... no podemos entrar porque no somos pequeños Espérate, espérate hay algo ahí, ¿no? No... Eso me ha parecido Venga, vámonos ya ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, más manzana para mí y... y ya está Venga, vamos por la zona esa donde he dicho que hasta que no tengamos la habilidad de nadar pues no... no podremos ¡Uy, qué lag! ¡Qué lag, qué lag! Mira, vamos por aquí arriba Vale, esto ya es peligroso Esto ya es peligroso porque la... la corriente... aquí la corriente... nos amarga y no van a matar Cuidado, cuidado, cuidado vale, vale, vale vale, vale vale, vale uff Pensaba usar esta plataforma para enviar mi cargamento pero bueno, mira esto hay una barça ahí La plataforma blanca está en medio y no puedo avanzar seguro que por aquí hay un mecanismo para bajar esta plataforma ¿Dónde la plataforma blanca? ¿Cómo se hacía? Aquí otra puerta de la... Esto no puedo abrirlo Eh, mira, mira aquí hay algo ¿Será con un martillo? No, al revés ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Mira hasta dónde has llegado! ¡Yo nunca podría haberlo hecho! Este me parece que me daba ya la llave blanca y así podemos abrir todos los cofres Ahora, así estoy listo para enviar mi cargamento ahora que hay que ponerla en la plataforma Uff, esto pesa muchísimo ¡Muchísimo! ¡Ya lo tengo! Por haberme ayudado, te doy este cofre del tesoro De todos modos... Bueno... Seguramente está la llave ahí Dijo... Dijo... Pero... ¿Hacia dónde iba exactamente? Hay una cueva en esa dirección, ¿no? Pues... Ahora mismo no recuerdo Ya tenemos la llave blanca y ya podemos abrir estos cofres Perla aguda ¡Uy! Solo tenía un punto de vida Tenía que haber utilizado una cartera de esa ¡Ay, por favor! Fin del juego Vamos a darle a continuar Mmm... Por aquí no habrá más cofres de estos blancos, ¿no? Porque ya que he visto... Ahora hay que tener cuidado, porque ahora va bajando el tronco de madera Por aquí no hay nada No, espérate, espérate No salto Ahora... Tienes cuidado Vale... Un cofre azul Y por aquí no hay nada más Vamos por aquí abajo Vamos por aquí abajo Aquí no hay nada Vamos por aquí otro Y obtenemos una pela grave Vale, nos falta otra pieza más del arpa Que ahora mismo no recuerdo dónde está Vale, mira... Aquí me matan vivo Aquí me matan vivo Y pedazo de pez, eh Pedazo de pez ¡Oh! Qué pez más grande Pero parece que está durmiendo Despierta al pez gigante ¿Qué? Gracias, al fin libre Puedo preguntarle algo Dijiste que este lugar también estaba bajo el hechizo de Eze al diablo Si es así, debería haber un abusajero por aquí ¿Dónde está? Hmm... Hmm... Tendremos que despertar al pez gigante Dios guardián del pez Hmm... Tendremos que despertarlo Para despertar al pez gigante necesitaré mi arpa Su arpa Pero los cerdos agua la cogieron cuando me apresaron Y tenemos este trozo de arpa ¿No pensarás ir a buscar la verdad? Sí Muchas gracias Cuando me quitaron el arpa vi como la partían en cuatro trozos Fugieron la derecha, la derecha, la izquierda, la pelabuda y la grave ¿Lanzaron los trozos? Hmm... Vale, tenemos que encontrarlo El último trozo porque tenemos los tres Perla, perla y derecha Falta la izquierda Pero ahora mismo no... Es que para ver eso... Madre mía Así que para no perder mucho tiempo voy a parar aquí Y cuando lo encuentre Seguimos, ¿vale? Vale, estaba en el tanque Donde estaba la sirena atrapada Así que vamos para allá Vamos, no ha tardado mucho en cuanto he llegado Así que ya solamente es cuestión de tiempo que llegamos hacia allí Si digo, es complicado ir por agua, ¿eh? Por el agua Luego, después del templo del agua, regresamos al principio del juego Para hacer cosas pendientes Porque ya tenemos cosas como el garfio, las cuatro llaves Vamos, que lo tenemos todo Y poco a poco iremos resolviendo Algunas cosas Pero antes que nada, vamos A despertar al pez, que es lo primero Entrega de arpa de sirena Vaya sorpresa Vaya sorpresa Los trozos del arpa se han nido Si... De acuerdo Venga, vamos a despertarle Venga, vamos a despertarle Ah, se ha despertado Ah, se ha despertado ¿Y ahora qué? Mira eso ¿Pero qué hacemos ahora? Tienes que ver que si el perciante puede verte ¿Qué? Si puede verme Oh, pedazo a ojo, ¿eh? Vaya fuerza que sube con la cacada, ¿eh? Genial, parece que te ha visto Esto es un gran templo, ve a verlo tú mismo Pueblo, vas a la la y No se me ha hacer Es como una pez, no porque no te lo llevas No se me ha visto Tengo que necesito Vaya, en el caso No se me ha visto Vamos al que te la pez Bienvenido ante mi El pez gigante te ha visto Te recibo como representante del agente de mi templo La razón por la que has venido es para buscar la bolsa por diablo Sí. Primero, mira esto. ¿Ese es el huevo de un pájaro coca? Ahora, sube aquí y rompe el huevo. ¡Que lo rompa! ¿Qué es esto? Se llama reflector de misterio. Es parte del mecanismo para abrir la puerta que infiere la bosa cerdo. Para camuflarlo, metí el huevo... Pero la destrozaron. El pájaro coca se llevó otro huevo al irse. Lo confundí con el verdadero. Cierto. Pero, ¿a dónde lo llevó el pájaro coca? Busca el otro reflector. Por suerte, si veis el capítulo... Para activar el mecanismo necesitamos dos reflejos. Si no usamos... Tendríamos que ponerlo ahí. Vale, si recordáis el capítulo de la zona nevada... La encontramos. Sí, sí, sí. Encontramos una cosa de asa. Vamos, creo que lo recuerdo perfectamente. Aquí está. Si no lo recordáis, está en el capítulo 3. Creo que es el 3. Y ahí lo veréis. Segurísimo. Aquí está el reflector. Venga, lo ponemos en el pedestal. Y ahora, abre la claraboya. El que coca la bolsa cerdo, que no mire nunca a la luz. Que nunca mira la luz. ¿Dónde hay que vayas? Puerta marco. Anda, eh. Ahí está la bolsa. Vale, la vamos a coger. Bien, ahora tenemos que hacer capturar al celdiablo del agua. Y se abrirá una puerta. ¿Que a dónde lleva? Pues lo vamos a ver. Vale. Antes que nada, ya tenemos las 5 bolsas cerdiablo. Evidentemente, tenemos que encontrar los lugares donde están esas puertas. Ya hemos visto uno, que es la del hielo. Me acuerdo perfectamente. ¿Dónde están las otras puertas? En alguna me acuerdo. Lo que nunca me acuerdo es qué puerta... Qué lugar es cada puerta. Me acuerdo que en este lugar hay una puerta, pero no sé qué puerta es. Casi. ¿A dónde vamos? Al principio del juego. Al principio del juego. Mire, ya que estamos aquí, vamos a recoger... Este piñón. Que nos hace falta para la zona del agua. Vaya por Dios. Así que... Ya ha pasado media hora. Ya hemos hecho... La primera parte del templo del agua. Ahora lo que vamos a hacer es... Voy a guardar aquí, pero luego iremos al principio del juego. Vamos a ir cogiendo cofres, cogiendo de todo. Todo lo que veamos para ir resolviendo algunos eventos. Que tenemos por aquí. Tenemos que capturar cerdo de llama, cerdo de hielo, cerdo fantasma, cerdo tierra... Y cerdo del agua. Luego están las misiones secundarias. Pues poco a poco. Poco... Así que... Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el capítulo del templo del agua. Podéis dejar un like, un comentario, podéis compartir el vídeo, podéis suscribiros para seguir las aventuras de Tumbi. Y nos vemos muy pronto, así que un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!